su logo no a mí luego no tiene que ser algo que me represente no sólo en mi equipo pero no que te desvistan y es que está bien o sea pues no en realidad es que tampoco es que me disguste que me quité la ropa es que me da igual la verdad o sea si me quieren quitar la ropa pues que me la quiten pero como me explico es que tampoco quiero darles like porque no quiere incentivar yo que me quite la ropa sino que si ellos quieren que me quite la ropa entiendes me refiero en dibujos por favor en y rl no no está raro y me sabe lo que estás diciendo a ver ustedes saben el contexto listo no me saquen de contexto por favor pero si lo harán de todas formas es que por eso o sea si yo les digo que no me saque la ropa pues igual me la van a sacar entiendes entonces no me importa pues ustedes han visto la cantidad de rulet que tengo me da igual los cliperos van a comer bien ah